EN EPISODIOS ANTERIORES La cara es reca Apagá eso que me voy a caer, me ha quemar traje, lo prometo que devolvé Mira ¡MIRASAR SE SABEN! ¡PERO CONMIGO SI PODÍAS! ¿Qué hace un médico acá, boludo? ¿Qué está por si se muere a alguien? Por si se muere Hola Recuerda que ella Eh... Gracias, ¿por qué? Bueno pues Pues aquí estoy No sé qué decir Felicidades Gracias Y gracias por venir ¡Incomodo! Se viene a acompañar a mi amigo Espero Seas muy feliz Y sea lo que En realidad busques Ya, pero... Uuuuuh Gracias Espero no seguir charlando contigo, eh Uy, miren el esposo ¡Eeeeh! 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 Gracias por venir ¡Vamos Rubio! ¡Vamos! ¡Vamos de joda! Juega, papá. Pero falta, no falta gente, no falta gente acá. Sí, 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 sí. Nos van a correr. ¿Qué onda con el otro? No sé. ¿Dónde está, boludo? Aquí entramos, acá, acá. El de traje blanco y sombrero. ¿Dónde estás, cabrón? Te desapareciste. ¿Aquí estoy? Acá, acá estamos. ¿Cómo? ¿No nos ves? Ahí, ahí. Ahora, con la guitarra. Ahí está. ¿Sí pongo esa o qué? Poner la muñeca cuando nos queremos. ¿Quién la pone? ¿Yo la pongo o quién? No entres con la guitarra. 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 Sacamos. ¡Ya valió madres! ¿Qué? Eh, chico. Hola. Hola, doña. ¡Ay, guay, mariachi! ¿Ustedes están invitados? Sí, vamos a mariachi. Por Alex. Ok. ¿Pueden pasar al área de la piscina, por favor? Claro, claro. Vamos por allá. ¡P*****, casi la c*****. Vaya piscina, ¿no? A otro lado, señor Pero la piscina está para otro lado No estamos ni invitados Corre, corre ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ya nos vieron, güey! ¡Ya nos vieron! ¡Aquí está, güey! ¡Qué hacemos, a la mano! ¡Ya nos vieron! ¡Qué hacemos! ¡Vamos! ¡Vamos por la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¡Corran! 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 ¡Vamos! Hay un médico que nos va a apuetar a nosotros, güey ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení a la piscina! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ahí vienen todos! ¡Ahí vienen todos! ¡Ahí vienen todos! ¡Para, para! ¡Ahora cuando nos digan! ¡Ahora cuando nos digan! ¡Cuando nos digan! ¡Ah! ¡Usted no está invitado! ¡Hacete el re enojado! ¡Eh! ¡Como que no! ¡Si me dijeron que venga! ¡Que se yo! ¡Ya nos vestimos! ¡Trajimos las cosas! ¡Ponete! ¡Enojate! ¡Enojate! ¡Corte! ¡Que se pudran! ¡Ya va a tocar, eh! ¡Saque la guitarra! ¡Saque la guitarra, eh! ¡Saque la guitarra! ¡Saque la guitarra! ¡Saque la guitarra! ¡Ole, ole los carajoles! ¡Ya los pongo! ¡Ya los pongo! ¡Si, si, si, si! Estos ya estaban aquí, eh! Si todos estos no han entrado aquí porque sí, sino ya están aquí. Estaban en las fiestas. ¡Vamos de la fiesta! ¡Ya nos exhibiste! ¡Pues claro! ¡Claro, claro! ¡Dale, güey! ¡Ay, Dios! Pues ahora ya no sé, ahora ya no sé qué decir. Pero estos ya estaban en las fiestas. Espera, ¿y la novia? Porque le vinimos a cantar a los novios. ¿Dónde están los novios? Dale, espera, ponete el coso. ¡No! ¿Se escucha la canción? ¡No, todavía no, todavía no! ¡Quítala, quítala! ¡Primo, primo! ¡Que piquete en la boca! ¡Sacala, Fer! ¡Sacala! ¡Sacala, música! ¡No, no lo sacaste, Fer! No, no lo sacaste. Se me está trabando, no manches. ¡Ah! ¿Qué pasó, Fer? ¿Ya no escuchan la música? Si se ponen algo, lo cagamos en tiro. No, no, no. ¿Quién la pone? Porque a mí se me traba. Por favor, ir facilitándole el DNI 1 a 1 al compañero para que pueda comprobar que soy invitado. Tenías que decirlo. Corremos, corremos a la cuenta de 3. A la cuenta de 1. No, no lo sacamos. ¿Dónde corremos? 1, 2, 3. ¡Corre! ¡A checar su madre! ¡A checar su madre! ¡Vámonos! 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 ¡Que alguien maneje! ¡Que alguien maneje! ¡Que alguien maneje el auto! ¡Oh, lolol! ¡Oh, lolol! ¡Oh, lolol! ¡Fue un fail! ¡Fue un fail! ¡Fue un fail! ¡Vámonos! 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 Las pistas de la fatal de Nice. ¡No, si no! ¡Ah, ya te van a ver! No, las voy a girar desde el mini de triste. Fue un fail, fue un fail Fue un fail ¿Quién de ustedes es Fer? Ay Dios Y ahora te vas a... Es que no me esperaba que todos se iban a salir Te estoy esperando acá afuera Fer eh, por las dudas ¿Voy igual vestido? A ver ¿Cómo sigo así volvés tido? ¿Así de mariachi? Yo estoy en bola Subiste, subiste ¡Alto fail boludo! Si la verdad si Fue muy bien ¡Jajaja! Yo estoy corriendo boludo No le voy al DNI a nadie Yo cambié el auto boludo Cuando nos pillaron el DNI dije A los dos corremos Vamos a cambiar el auto Para que no nos reconozcan Yo me quedé parado y me gritaban señor Ay Dios Que divertido igual eh Yo la pasé bien No le hicimos ni mal No le hicimos ni mal No le hicimos ni mal Están re aburridos No saben reírse boludo Lo que estaban ahí No la pasé re bien Es que no sé Le vino la loca y dice ¿Quién es Fer? Que quedó allá Que pará ahí va Alfred Lo tengo yo, lo tengo allá acá ¿Y ahora dónde me quedó? ¿Dónde estás Fer? Salí corriendo como todos Ah no agarraste auto Si, por eso me fui Agarré un auto que está bien ¿Pero con quién te fuiste? ¿SOLO? Ay Dios Que hijo de puta Que adrenalina eh Si, la verdad si La pasé bomba igual bludo Fue lo más divertido que hice desde que entré Ay Dios Ay Dios Ay ¿Dónde estás vos Fer? Voy por mi auto Ok, pero pásame tú y te puedo pasar a buscar Ok, ahí le mando un mensaje a Fer A ver dónde está Ah O sea, vine por mi camioneta ¿Dónde está el otro? ¿Cómo se llama el otro muchacho? El otro, no sé Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho yo? El otro, no sé